¿Cómo están G2 y YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y vamos a jugar en la Play 3. Es de Mariano10, la dejo acá porque nosotros jugamos este juego de lucha y ahora lo voy a subir, voy a grabar, voy a subir y van a ver cómo me hacen pedazos. Así que bien, Gary Justin, no va a salir mi cara así que... ¡Me rindió! ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Ahora sí! ¡No puedo! ¡Ah, escuchen, escuchen! ¡No puedo! Ok, ya está empezando, no se ve muy bien, eso es lo fey, pero tal vez sí... ¡JUAPA! ¡JUAPA! Si lo pongo así, se vería un poco mejor. Así que, quedamos, hay que 3, 2, 1... ¡Estoy cargando! ¡A ganar! ¡A perder! ¡Me asusté otra vez! ¡Me asusto con eso! ¡No, no, 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 no... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Lucha libre triple A! ¡Esta joven promesa ya está coveándose con los más grandes! ¡Con ustedes sea bien metido! ¡Viva la lucha libre Mex... ¡A este no! ¡Mierda! ¡De una me empiezan tirando! ¡Uy! ¡Pero yo tiré primero! ¿Escuchaste? ¡Yo primero! ¡A los dos juntos! ¡Pégale! ¡Uy! 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 ¡Este es el truco! ¡Que van a sacar el camper! ¡Que van a que ellos bailen! ¡Venín corriendo y meterle una sota! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No se...! ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí va a acabar! ¡Acá no puede acabar! ¡Uy! 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 ¡Vamooo! 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 ¡Uy! 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 ¡Están partiendo la pierda! ¡Mira como se le levanta a su Jim! ¡Es Super Saiyan! ¡Uy! ¡Olé! ¡La Estrategia! ¡La Estrategia! ¡La Estrategia! ¡Se dice que essas 100%! ... ¡Cividades son 100%! ¡Ay, no! ¡Eh, tramposo! ¡Tramposo! ¡Sí, sí, ya! ¡Toma! No, no, me lo esquivó, me lo... ¿Otra vez? ¡Uy! ¡Bien! 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 Me lo esquivó. ¡Corre! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Tiene el poder! ¡Tiene el poder! ¡Corre, corre, corre! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Tranquilo! ¡Pum! Me salió joder ¡Córrele! ¡Ay! No se por cago esto No se por cago esto Se puso la pantalla gris y es que me hizo el poder ¡Dale, dale! ¡Levantate! ¡Rendido! ¡No! ¡No! ¡Sigamos! ¿Y si peleamos contra Conan? ¡O Conan, mira! ¡Conan, ahí está! ¡Veníamos contra ese! ¡Uno, eso! ¡Unos sin contenas! ¡Dale, no! ¡Ok, ok! Este es más fácil Más difícil Al menos Estamos en la entrada ¡Ay! ¡También no me asusté! ¡Ajá! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me hace todo el día lo mismo! ¡Qué tramposo! ¿O qué? ¡Córrele! ¡Hasta que te bañaste! ¡Hoy tocaba, liderazgo! ¡Hoy el físico rumbo es siempre ventajoso! ¡Vamos a joder con las trampas! ¡Acá queda una silla! ¡Solo una! ¡No! ¡Fíjate que eres tramposo, tuna! ¿Quién es de...? ¡Niamos! No 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 Yes No No Yes Oh Oh No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.